cocinamos a fuego lento tomate relleno de mozzarella y huevo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es quitarle la tapa de arriba al tomate con un cuchillo pasamos por todo el filo como estáis viendo ahora y con una cuchara vaciamos muy bien nuestro tomate ahora vaya a ver cómo se queda todo vacío y quitamos todo la semilla la parte de adentro no la tiréis podéis utilizarlo para hacer un sofrito o simplemente para una ensalada ponemos los tomate vacío boca abajo encima de un papel de cocina cortamos la mozzarella en trozos salpimentamos nuestros tomates y luego los rellenamos con los trozos de mozarella encima de la mozzarella le vamos a poner los huevos en cada uno de los tomates un huevo le ponemos un poquito de sal y espolvoreamos con nuestro orégano forramos con papel de horno nuestra olla croc por así lo que vamos a hacer es que se ensucie mucho menos ponemos nuestros tomates rellenos en la olla tapamos ponemos a temperatura alta y cuatro horas después este es el resultado unos tomates rellenos ideales para cualquier cena sin nada de grasa una receta súper saludable si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información